La cooperativa Gareca firmó un convenio con la editorial VASPI con el objetivo de enriquecer la lectura y fomentar la educación de los asociados. Bueno, esta alianza básicamente pretende apoyar a la cooperativa, o sea, un apoyo mutuo en realidad, pero nosotros básicamente lo que podemos apoyar con todo lo que se refiere al tema de educación, específicamente libros, ya tenemos un evento, digamos, concreto, que es proveer de libros para las bibliotecas callejeras. Eso es ya cercano. Y después todo lo que tenga que ver con educación, charlas, capacitaciones, proveer materiales educativos.